Mucho dicen soy de mi alma, dicen soy mi negro Niño que sé ni que me siento, entrego y beso Tengo las bebés, manzón, invisible No mueres con el padre, me voy volando La victoria de Dolce Loco Abre y enana, fiel por toro No temen el sol, las mujeres drogas y el rojo Es difícil caminar por el lodo El río del celular, tiene saúl No quieren ir al punto No enjala esta guía, maldita se aburría Gracias a Dios es mi presente Soy el mismo que hace mucho vinte Sobrevivimos mi vida que era excelente Me siento lo que está tenente Tu mente busca que la se encuentre para mi comente Pues el mismo que solo me cuenta con la pente Escúchame Escúchame, voy a cien No es muy tanto rápido Es que no escuchas muy lento Es lento soy ambiviento Tu palabra son un rayo y vencerás Llevo el viento Con una combinación de uno, dos, tres Yo te conecto cien por ciento Si eres en el futuro Nosotros somos un dos mil vientos No es solo caer en mi No es solo caer en mi No es muy tío Soy Juan de Streets Me maté a un empresario en los del barrio Y me mando neuronas Cuando 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 a diario Agente todo abrigo Los puestos Así Vamos a regresar El Santo Rosario Escucha bien Voy haciendo un ando rápido El que te escucha muy lento El lento soy ambiriestro Sus palabras son playboy Se las lleva el viento Con una dominación 1, 2, 3, yo te voy lento 100% Si yo soy el futuro Nosotros somos los mil vientos Así Abre Abre